Miley siempre de rodillas. Bajo la opulencia del río de Janeiro y con el brillo de la política internacional, el G20 de 2024 quedó marcado como el escaparate de un Lula da Silva magistral. Mientras el mandatario brasileño emergía como un estratega de la multipolaridad, el presidente argentino Javier Miley, en su típico tono excéntrico, parecía un espectador más, atrapado entre discursos que pedían justicia climática y un consenso que apenas tocó sus reservas. Lula no solo presidió, lideró. Miley, en cambio, se conformó con sus quejas anotadas y olvidadas. Esta cumbre no fue solo un triunfo brasileño, sino un recordatorio de que los discursos grandilocuentes, sin sustancia, se desmoronan frente a líderes decididos a escribir su propio capítulo global. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El G20 de Luna, un escenario de contrastes y alianzas. En la vibrante río de Janeiro, donde la zamba y la diplomacia bailaron al mismo compás, Lula da Silva marcó un hito con su liderazgo durante la cumbre del G20 de 2024. Entre el calor del trópico y el rigor de las discusiones políticas, el presidente brasileño consolidó su estatura internacional al presentar la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa respaldada por líderes de todos los rincones del mundo. Al mismo tiempo, la dinámica entre Lula y su homólogo argentino Javier Miley evidenció una distancia que pocos dejaron de notar. Con una presencia arrolladora, Lula utilizó el foro para destacar las desigualdades económicas que aquejan al planeta. No podemos aceptar que 800 millones de personas sufran hambre en un mundo con capacidad para alimentar al doble de su población, proclamó en su intervención inaugural. Sus palabras se resonaron con elocuencia, apoyadas por cifras alarmantes. En 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reportó un aumento del 6% en la inseguridad alimentaria global, impulsada por conflictos bélicos y el cambio climático. La cumbre también fue escenario de debates sobre la reforma del sistema financiero internacional, una bandera que Lula ondea desde su regreso al poder. El mandatario defendió la necesidad de diversificar los mecanismos de financiamiento para las economías emergentes, subrayando que los países del hemisferio sur deben tener mayor protagonismo en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero no todo fueron sonrisas y acuerdos. La relación entre Lula y Javier Milei, el presidente argentino, pareció estar congelada desde el principio. Mientras que Lula aboga por una diplomacia multilateral y soluciones colectivas, Miley, mantenía un perfil más individualista, enfocado en políticas de mercado que lo distancian de sus pares progresistas. Fuentes diplomáticas señalaron que la tensión era palpable en los encuentros bilaterales, aunque ambos líderes evitaron confrontaciones públicas. Entre las grandes sorpresas del evento, destacó la presencia de figuras clave como Xi Jinping, quien reforzó su compromiso con la transición energética global. Lula, por su parte, no perdió oportunidad para enfatizar el papel de Brasil como potencia verde, destacando que el país alberga el 60% de la Amazonía y cuenta con una de las matrices energéticas más limpias del mundo. La presencia de la alianza global contra el hambre y la pobreza marcó el clímax de la cumbre. Con el apoyo de líderes como Narendra Modi y Olaf Scholz, la iniciativa busca movilizar 100 mil millones de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. Este fondo será administrado por un comité internacional con Brasil como uno de los principales coordinadores. Esta alianza no es solo un compromiso político, es una deuda moral con los más vulnerables, afirmó Lula visiblemente emocionado. En los meses previos al G20 de Río de Janeiro, la figura de Javier Milei comenzó a perfilarse como una anomalía en el escenario internacional. Su llegada al poder, impulsada por un discurso que desafiaba a la política tradicional, lo posicionó como una rareza entre líderes que buscan soluciones colectivas a problemas globales. Sin embargo, el impacto de sus ideas libertarias parece estar limitado a su audiencia local, ya que sus interacciones en eventos internacionales han evidenciado una desconexión con las prioridades y dinámicas globales. El primer indicio de esta soledad quedó expuesto durante su encuentro con el FMI tras asumir la presidencia. Aunque Milei propuso renegociar los términos de la deuda externa argentina, su insistencia en una dolarización de la economía argentina fue recibida con asepticismo. Analistas internacionales señalaron que lejos de ser una solución viable, la dolarización era vista como una medida radical que podría agravar las desigualdades internas y generar incertidumbre en los mercados globales. Por otro lado, su relación con Brasil, el principal socio comercial de Argentina, se ha deteriorado. Lula, con su enfoque multilateralista, ha evitado confrontaciones abiertas pero el contraste entre ambos líderes es innegable. Mientras el mandatario brasileño promueve políticas de integración regional como el fortalecimiento del MERCOSUR, Milei ha manifestado su intención de retirarse del bloque, calificándolo como una traba al libre comercio. En encuentros más amplios como la reciente cumbre de la CELAC-UE, Milei fue percibido como una figura distante. Durante las discusiones sobre el cambio climático, sus comentarios minimizaron la relevancia de las energías renovables, una posición que lo aisló de líderes que buscan reducir las emisiones de carbono. Por el contrario, Lula se destacó a liderar un llamado a la cooperación internacional para proteger la Amazonía y garantizar el cumplimiento de los acuerdos de París. Otro ejemplo claro fue en su reciente visita a Washington, donde buscaba acercar posiciones con la administración Biden. Sin embargo, las reuniones se enfocaron más en cuestiones de seguridad y comercio que en establecer un entendimiento profundo. Mientras Lula articula una narrativa global inclusiva, Milei parece carecer de la capacidad de generar una visión que atraiga el interés internacional hacia su país. El aislamiento de Milei no es solo político, sino también simbólico. Las críticas a su propuesta de privatizar la educación y la salud pública han resonado en foros internacionales, donde los derechos sociales son una prioridad creciente. En contraste, Lula, con su historial de reducción de la pobreza en Brasil, ha sido celebrado como un líder comprometido con la justicia social. En términos diplomáticos, Milei enfrenta un desafío crucial. Su visión unipersonal del liderazgo no encaja en un mundo interconectado. Mientras Lula construye puentes y alianzas, Milei camina por un sendero que lo aleja de los principales debates globales, dejando a Argentina más aislada en un momento donde la cooperación internacional es esencial. El contraste es evidente. Mientras Lula emerge como un líder consolidado con influencia global, Milei lucha por encontrar un lugar en la mesa. En un mundo donde los desafíos trascienden fronteras, la capacidad de construir alianzas parece ser la clave, una lección que Milei aún está por aprender. El lanzamiento de la alianza global contra el hambre y la pobreza durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro no solo marcó un hito político para Brasil, sino que evidenció la capacidad de Lula da Silva para articular respuestas concretas a problemas globales. En un foro que enfrenta divisiones geopolíticas profundas, Lula emergió como un líder capaz de tender puentes y dirigir la atención hacia los desafíos más urgentes de la humanidad. La alianza respaldada por potencias como India, China y la Unión Europea no se limita a hacer una declaración de intenciones. Promete movilizar recursos concretos y generar compromisos multilaterales para reducir el hambre que afecta a más de 700 millones de personas en el mundo, según cifras de la FAO. Lula dejó claro que este esfuerzo no busca protagonismo sino un liderazgo compartido que aborde la desigualdad estructural en los países más vulnerables. La escena en Río dejó una lección clara. El mundo no busca líderes que enfrenten desafíos globales. Desde una perspectiva individualista, la posición de Lula de colocar la solidaridad por encima de la rivalidad quedó patente en sus interacciones con líderes diversos, desde Macron hasta Modi, mientras otros mandatarios apostaron por la confrontación o se centraron en sus propios intereses. El mandatario brasileño utilizó su experiencia política para redirigir las prioridades del grupo hacia temas esenciales. Esta iniciativa llega en un momento crucial. Las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales y las crisis energéticas demandan una respuesta coordinada y Lula, con su habilidad para navegar entre bloques opuestos, parece haber colocado a Brasil como un interlocutor indispensable. Este papel le devuelve a América Latina una relevancia geopolítica que había disminuido en los últimos años. El contraste con otros actores quedó evidenciado, mientras el mandatario brasileño lideraba debates profundos. Las ausencias de propuestas concretas por parte de algunos líderes demostraron la importancia de una visión estratégica. La habilidad de Lula para conectar la agenda del G20 con las necesidades de los países en desarrollo consolidó su figura como un estadista de alcance global. Para Brasil, la cumbre fue un triunfo diplomático. En un contexto donde las grandes potencias suelen monopolizar el debate, la voz de Lula se escuchó con fuerza, colocando a su país en una posición central dentro de las discusiones globales. Su capacidad para generar consensos no solo fortalece la imagen de Brasil, sino que abre puertas para una mayor cooperación internacional en sectores clave como la transición energética y el comercio. El legado de este evento no se limita a las decisiones adoptadas en Río. La alianza global contra el hambre y la pobreza se perfila como un modelo de cooperación en el que las economías emergentes toman la iniciativa para resolver problemas que afectan de manera desproporcionada a sus poblaciones. Esto refleja un cambio en la dinámica del poder global, donde Brasil, bajo el liderazgo de Lula, juega un papel transformador. En retrospectiva, esta cumbre no solo definió el futuro del G20, sino que envió un mensaje claro. Los desafíos del siglo XXI no se resolverán desde el aislamiento ni la confrontación. Con Lula al frente, Brasil ha demostrado que el multilateralismo sigue siendo una herramienta poderosa para enfrentar las crisis globales, abriendo un nuevo capítulo de esperanza en el panorama internacional. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.